Arresto falso. Arresto falso. Arresto falso. Este hombre ha sido arrestado por incitar una pelea en un bar de Nuevo México. Víctima atacada. Víctima atacada. Víctima atacada. Arresto falso. Arresto falso. A mí me suena un arresto muy real. Arresto falso. Arresto falso. Arresto falso. Arresto falso. Arresto falso. Debe haber sido el niño más molesto. Y no se rinde. Sí o no. Sí o no. Sí o no. Sí o no. Oigan, ¿de qué se me acusan? Me encanta que de pronto tenga un momento contemplativo en medio de los gritos. Arresto falso. Arresto falso. Arresto falso. ¿De qué me acusan? ¿De qué me acusan? ¿De qué me acusan? ¿De qué me acusan? Eres un completo idiota. De eso se te acusa. Arresto falso. Arresto falso. ¡Falso! 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 Lo escupió. Muero por ver esto. Ven aquí. ¿Me escupiste, idiota? ¿De qué me acusan? ¿De qué me acusan? Arresto falso. Arresto falso. Debo decir, oficial, felicitaciones, buena movida. Arresto falso. Arresto falso. El canto del arresto falso pierde un poco de gracia cuando se cubre con la camiseta. Arresto falso. Arresto falso. Arresto falso. Arresto falso. Acabas de escapar con vida. Escupiste a un policía y no te mató. Cierra la maldita boca. En la estación de policía, lo acusan por conducta inapropiada y por escupirle al oficial. Arresto falso. Arresto falso. Y le agregas unos tambores. ¿Tienes una canción? Arresto falso. 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 Número uno del ranking, bebé. Arresto falso.